del condado Harris y del condado Foreman. Ahora Elena Travá, bueno, tiene detalles al respecto. Muy buenas tardes para ti Daisy, nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando el satélite radar en estos momentos. Miren, hemos tenido lluvias y tormentas desplazándose sobre nuestra región, sobre la ciudad de Houston en las últimas horas, gran parte del día. Pero miren, en el radar actualmente tenemos tormentas hacia la zona de Sugar Land, es donde está la tormenta más fuerte, con descargas eléctricas. Ya expiró ese aviso por tornado que tuvimos hacia la zona de Fort Bend, también el condado Harry, ya expiró ese aviso de tornado, pero continúan las tormentas sobre nuestra región con descargas eléctricas. Fuertes lluvias vamos a tener en las próximas horas, se espera entre un 40 y un 50% de probabilidad de lluvia, y las tormentas podrán mantenerse sobre nuestra región. Y esa lluvia no se alejará de nosotros hasta aproximadamente el miércoles. Les voy a tener más información en solo minutos, no se vayan. Aquí viene otra información, autoridades siguen.